este fue a ver no fue el primer disco que escuché en el año en el 2024 porque se fue el disco de metal y después vamos a hablar de eso pero fue este disco tiene las primeras canciones que escuché del 2024 canciones nuevas no canciones que pertenecen al año porque porque le metieron hay que decirlo para este proyecto realmente le metieron mucha inversión porque seguramente todo lo que están viendo este vídeo las tres personas que van a ver esto vieron algunos de los vídeos oficiales que hicieron como 5 45 vídeos oficiales para para este disco o sea este proyecto alterium como que apuntaba mucho bueno para quienes no lo conozcan este es una banda nueva este es su primer disco es un nuevo proyecto si es el nuevo proyecto de la vocalista nicoleta rossellini que si les suena conocida puede ser porque la vocalista de calidia es una banda bastante reconocida en lo que era la escena symphony gothic power que es todo todo un nicho todo un nicho que tiene su vida propia no su propio ecosistema pero que por suerte para mí para nosotros no suena así alterium es una banda de power metal una muy buena banda de power metal con muy buen sonido con muy buenas composiciones realmente una muy buena banda de power metal muy sólida y nicoleta rossellini nos hace el favor de no intentar sonar soprano meso soprano casi siempre está en tonos medios en tonos altos buscando sonar muy solemne muy potente con mucho cuerpo y tiene realmente tiene mucha presencia su voz es muy agradable obviamente técnicamente no nos falla eso está de más decirlo este tipo de vocalistas en general son a niveles estrictamente técnicos son intachables después se le puede algunas cosas de preferencia personal que pueden entrar en discusión pero esencialmente son gente no va a estar fuera de tono en ningún momento la van a escuchar está cómoda son tonos que maneja cómodamente todos y las composiciones son muy buenas son muy sólidas son muy directas muy elementales dentro de lo que es la línea de composición típica del power metal pero son canciones muy buenas bueno a ver esta banda cuenta como guitarrista con alex motte si conocen alex motte el guitarrista de heroes of forgotten kingdoms y de draconicon que son dos bandas de los últimos años muy muy importantes en la escena de power metal y de power metal subrayado de power metal de como de armadura esencial verdadero power metal de dragones hadas castillos y reinos cierto ahí estaba la composición de esta banda tiene y el sonido de esta banda tiene mucho de eso incluso aparece le dan mucho énfasis desde la cuestión de la dirección en los vídeos que tienen videoclips busquen los que tiene mucho videoclips para hacer un proyecto tan nuevo y obviamente jugar jugar mucho con la imagen de nicoleta de su de su vocalista frontman y líder y mal no lo hace porque es algo que se viene haciendo muchísimo en el metal pero esencialmente lo que quiero destacar de esta banda es que suena a power metal es un poco el metal muy sólido muy direct no es una genialidad en el género quiero aclarar también porque van a alguno puede llegar a decir a ellos te esperando la nueva obra maestra de de angry the secret is fear pero no no es el caso no es concept pero es una muy buena banda de power metal estoy haciendo el énfasis en que es power metal porque es nicoleta rosalini si alguno la conoce de sus andanzas anteriores va a esperar algo más gothic symphonic o toda esa gama de línea que entra en ese campo semántico y no es una banda por suerte muy disfrutable muy bueno y el disco gana con las escuchas eso también es sencillo es elemental es accesible pero al mismo tiempo gana con las escuchas eso es muy bueno y musicalmente es más complejo de lo que aparenta eso también es claro como no es una cosa súper técnica sinfónica ni progresiva ni tiene muchas capas puede parecer simple pero con las escuchas te das cuenta de que no no es así no es tampoco iron savior digamos porque no podría la leyenda iron savior es demasiado grande por cierto que es una puta leyenda ojalá se mejore no no tiene nada que ver por lo menciono ya que no ya que mencioné iron savior pero si discalesta es una joya del año va a ser recordado creo que esta banda este proyecto tiene mucho mucho por delante ojalá continúen por esta senda y no se conviertan en unos unos exandria o en unos sirenia o en unos tristania o en unos etcétera ya saben qué tipo de bandas son espero que no espero que no espero que estén más cerca de unos frozen crow o de unos metalite o de unos burning witches con laura guldemont o bueno o de unos beautiful scene esperemos ya o es y , vamos y y y y y